Creo que si en la alianza entre la universidad y el Estado, en la empresa, generamos no solamente la tecnología que ahí está, no solamente el mercado que ahí está, sino que entre todo le ponemos luz, las cosas pueden cambiar. Si nos conectamos bien, generaremos un México de valor. Entonces, es para nosotros ese el método de primera mano para lograr una vinculación más.